Buenas tardes, comienzo saludando con respeto al Presidente de la Cámara de Diputados, al igual que al Presidente del Senado, así como todos los integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, hemos oído atentamente las participaciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Escuchamos varias opiniones, ideas interesantes y sentencias anticipadas sobre el ejercicio del actual Gobierno. Para nosotros, muchas de ellas respetables, otras totalmente inaceptables. Habría que reconocer que algunas de ellas están sustentadas en preocupaciones de buena fe, en las que compartimos el interés por abatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción que desde hace muchos años los mexicanos reclaman. Otras, es claro, están lejos del justo análisis y más cerca de estrategias partidistas. No obstante, rescato la más importante de las coincidencias. Queremos que a México le vaya bien. Por ello, no podemos ignorar todo lo que este Congreso ha logrado en los últimos años. Más allá de las reformas profundas del Pacto por México, esta 63ª legislatura ha aprobado 131 decretos que confirman nuestra decisión de transformar a México. Esto es ya una realidad, indiscutiblemente, gracias a la capacidad de construir acuerdos de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. En ese proceso, hemos analizado cuidadosamente cada una de las iniciativas y nos hemos escuchado sin limitaciones y con gran paciencia hasta lograr su aprobación. Por ello, resulta inaceptable la idea del retroceso, en particular sobre el futuro de la educación de los mexicanos, para un paso atrás ni para agarrar vuelo. Que quede claro, para el grupo parlamentario del PRI, nada es totalmente perfecto, todo es perfectible. Y para eso existe el diálogo y el debate que enriquecen el trabajo legislativo y le dan valor a la política. Es que si en los últimos cuatro años fuimos capaces de construir las reformas que muy pocos imaginaron y otros fracasaron intentándolo, ¿cómo seríamos tan ciegos de no ver que sus resultados completos serán patrimonio de las generaciones que vienen atrás de nosotros? Recordemos que solo en cuatro años hemos construido los cimientos para una mejor educación, reglas antimonopólicas para una mayor competencia, mejores condiciones para el desarrollo de las telecomunicaciones, un sistema de justicia penal, mayor transparencia en los gobiernos, el sistema nacional anticorrupción y un modelo energético que a pesar de las malas condiciones económicas internacionales nos permiten enfrentar los grandes retos de estos tiempos mejor que la mayoría de los países del mundo. No tenemos petróleo de 100 dólares como lo vivieron otros gobiernos, pero contamos con cambios que nos dan un mejor margen de maniobra ante la incertidumbre financiera internacional. El mundo no crece tanto como a principios de siglo, pero nuestro México avanza con la expectativa que crean nuestras transformaciones legislativas. Ya habrá tiempo para discutir en las próximas sesiones las dudas y rechazo que expresaron algunos de los que me antecedieron en el uso de la palabra. Sobre la política exterior e interior del gobierno, por lo pronto en el PRI compartimos la preocupación, el esfuerzo, el trabajo del presidente de la república por procurar el bienestar y la defensa de los mexicanos adentro o afuera del país. Tomar decisiones es asumir riesgos, no hacer nada es la peor política. Habla nombre de mi grupo parlamentario del PRI, pero también como mujer, como madre, como amiga de muchos mexicanos que quieren que las cosas buenas pasen. Como muchos de ustedes, nací en el siglo XX, pero me formé en el siglo XXI, en ese milenio que ha sido tan exigente con nuestra generación, esa que aprende del pasado y mire hacia el futuro, la que busca más justicia respetando los derechos humanos, la que sabe que la pobreza y la desigualdad se acaban con el crecimiento económico, no con dádivas. La que quisiera tener la seguridad de sus familias, sin ceder un solo espacio a los delincuentes ni al chantaje de aquellos supuestos reivindicadores sociales. Esa generación en donde muchos se muestran decepcionados de la política por no escuchar voces solidarias, con ideas compartidas, ya sea por la visión parcial partidaria, por insuperables viejos agravios o por lamentables mezquindades personales. Debemos renovar la esperanza en los jóvenes y si para ellos se han faltado más acuerdos, para eso es que estamos aquí. Somos jóvenes optimistas, pero nos cuestionamos todo, porque vivimos en un mundo en donde la tecnología, del conocimiento y la información nos ha sido natural. Hemos crecido con mayor diversidad y libertad y estamos convencidos en que la igualdad entre hombres y mujeres debe reflejarse en una mayor tolerancia. Queremos las mismas oportunidades de trabajo con sueldos similares, debemos tener internet para todos. Eso sería igualitario. No se puede decir que el futuro es de los jóvenes si no los empezamos a integrar. En el PRI estamos convencidos que es tiempo de los jóvenes, pero también es tiempo de las mujeres. debemos poner un alto a la violencia política de género, acabar con la misoginia que asfixia cualquier sociedad moderna, combatir la criminal trata de personas, mejores y dignas condiciones para la participación de la mujer en la vida laboral y mayores facilidades para las madres trabajadoras, que por cierto somos muchas. Legisladores, amigos todos, aprovechemos pues haciendo política este año legislativo que comienza, no importa que seamos de derecha, centro, izquierda o independientes, hagamos posibles las reformas que falten, perfeccionemos las que se necesiten y construyamos un México para todos, un México incluyente, que sea a través del diálogo y el debate como se logre, solo así podemos rendirle buenas cuentas a nuestra gente. Y es que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero aún quedan cosas por hacer, ideas por ordenar y darles forma en el acuerdo, debemos plantearnos un urgente sistema de justicia cotidiana, discutir el importarte paquete económico 2017, que nos permite impulsar el crecimiento y la generación de empleos como hasta ahora, sin nuevos impuestos ni aumento de los existentes. Legislar para fortalecer las políticas de igualdad social, transparencia y rendición de cuentas, resolver cómo vamos a regular el uso de la marihuana y cómo frenamos la creciente e inadmisible homofobia, entre otros temas que sin duda serán controversiales, pero estamos dispuestos a escuchar todas las voces y de ahí recoger las mejores conclusiones. En el PRI estamos convencidos que pensar diferente no nos hace vivir en un país distinto que tanto nos necesita. Hagamos, pues, política. Hagamos, pues, política a través del diálogo respetuoso para alcanzar grandes triunfos legislativos en beneficio de nuestro país. Hoy, en el Grupo Parlamentario del PRI, manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo a la audacia, al valor y a la visión con la que el presidente Enrique Peña Nieto ha sabido plantear los retos del México moderno y las reformas que se necesitan para enfrentarlos con éxito. De igual forma, hacemos un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de todas las legisladoras y legisladores de los distintos partidos políticos, en especial de sus coordinadores parlamentarios, quienes con madurez, talento y trabajo han sabido lograr los consensos necesarios para avanzar y seguir transformando al país. Por México y para México, en el PRI, deseamos el mejor de los éxitos a este periodo ordinario de sesiones que hoy inicia. Muchas gracias. 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 Gracias.